hola a todos y a todas esto que veis aquí detrás detrás mío es la portada del libro de ángel martín por si las voces vuelven yo lo he consumido en formato audiolibro y de hecho es el primer audiolibro que he escuchado en mi vida y estoy totalmente fascinada con la experiencia me ha encantado para los que no sepáis de qué va el escritor ángel martín es un humorista que narra en primera persona el libro explicando su propia experiencia con un brote psicótico sí sí como lo oís es una experiencia una historia de locura narrada en primera persona con todo lo que eso conlleva medicación ingreso en un hospital psiquiátrico impacto en tu medio social tengo que decir que bajo caminando todos los días al trabajo y durante una semana más o menos que me duró el audiolibro ángel martín fue mi compañero de trayecto explicándome al oído susurrándome a veces una historia muy personal que es que me ha me ha encantado me ha fascinado me gustaba tanto que creo creo que cada vez salía antes me levantaba antes para para ir a trabajar y en lugar de ir a trabajar parecía que me iba de vacaciones al caribe o algo yo creo que hasta me vestía más deprisa para salir antes a la calle y poder disfrutar de la locura de ángel y este de este libro que es bueno es buenísimo yo sé que de esto esto de los libros es algo muy personal y lo que a uno gusta pues a otro a lo mejor no yo sólo puedo decir que a mí me ha encantado que me ha resultado fascinante que además te llevas cosas del libro y eso a mí me encanta que es no sólo entretenerte sino que además notas como que aprendes algo o que o que has crecido como persona yo lo escuchaba a través de story tell no me pagan por decir esto ojalá pero es muy fácil hay pruebas gratuitas y se puede hacer y bueno nada deciros que que bueno que esto es alimentar alimentar tu alma alimentar el cerebro y eso siempre viene bien espero que lo que lo podéis probar y que os guste chao